Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio informativo. Conozca a continuación las noticias más importantes de este jueves. Nuevas sanciones, esta vez por parte del Departamento de Tesoro estadounidense, fueron impuestas este jueves 9 de diciembre contra 15 actores corruptos de diferentes países, entre ellos la jefa del Gabinete Presidencial de Bukele, Carolina Recinos. Estados Unidos señala a Recinos por actos de corrupción durante la emergencia por el COVID-19, como adquisiciones millonarias sospechosas en la construcción del Hospital El Salvador, compras dudosas durante la pandemia a empresas no relacionadas con salud y medicina y reventa de material recibido en donación para atender la crisis sanitaria con grandes márgenes de ganancia. Con estos señalamientos, Recinos se une a la más reciente lista de sancionados por Estados Unidos, junto con Osiris Luna, director de centros penales y Carlos Marroquín, titular de reconstrucción del tejido social, ambos acusados de negociaciones con organizaciones criminales. Después de que el Departamento de Tesoro diera a conocer las sanciones contra la jefa del Gabinete, el presidente Nayib Bukele reaccionó, una vez más, en contra de las acusaciones. El presidente Bukele dijo que el gobierno de Estados Unidos no acepta colaboración, amistad o alianza. Más tarde también respondió al secretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien condenó abiertamente la confrontación abierta del presidente contra la ex encargada de negocios, Jim Maynes, y por extensión contra la Casa Blanca y el presidente estadounidense, Joe Biden. Estas declaraciones se dan bajo un contexto donde tanto Maynes como otros senadores y representantes del gobierno estadounidense han dado a conocer un constante deterioro en las relaciones entre ambos países. Representantes de la Fundación de Estudios para la Aplicación de Derecho, FESPAD, calificaron de capricho la denuncia interpuesta por la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, contra la investigadora Janet Aguilar. Voceros de FESPAD dijeron estar preocupados por la manera en que se está aplicando e interpretando el derecho para intereses personales, así como utilizarlo de formas en las que no está establecido en las leyes o la Constitución. Consideran que la denuncia es otro ejemplo de la utilización de mecanismos e instituciones del Estado para callar voces críticas al oficialismo. Personería jurídica de la tutela legal doctora María Julia Hernández y Cristo Sal pusieron una demanda en la Corte Suprema de Justicia contra los funcionarios asignados al caso de la masacre del Mozote, Mirtala Portillo, jueza de instrucción de San Francisco Gotera y Fausto Romero, magistrado de la Cámara de lo Penal de Oriente. Según los representantes de ambas organizaciones, la Corte Suprema los eligió sin solicitar los temas correspondientes al Consejo Nacional de la Judicatura, lo que convertiría sus nombramientos en ilegales. Ambas organizaciones solicitan la restitución del antiguo juez Jorge Guzmán, quien exigía la derogación del Decreto 144, que jubiló forzosamente un tercio de los jueces para volver al caso. Gracias por informarse con Noticiero LPG, los esperamos mañana con más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.